¿Los chicos de FOMAL han sido sustituidos en un concurso de biología? Sí, los chicos han trabajado en un proyecto desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el cual han sido acreedores del primer puesto, del primer premio, así que están dentro de las líneas de acciones que prevé el proyecto, es venir y visitar el pueblo perdido para que vayan tomando conocimiento directo de lo que es la civilización indígena de Catamarca. ¿Eso serían los principales ejes? El principal eje fue preservar la cultura y más que nada los restos arqueológicos que existen en la zona, los creencias también. Nosotros estamos trazados en una zona donde los restos arqueológicos son comunes de conseguir, de encontrar, y es una zona que está totalmente desviada. Entonces, como escuela, se ha trabajado, se ha visto para que eso se refuerce, de alguna manera se vaya preservando, a medida que los chicos van trabajando en el aula, con los profesores y con los restos personales que están involucrados en el proyecto. ¿Cuántos proyectos habrían participado y en los cuales los chicos de FOMAL han sido distinguidos? Nosotros desde el Colegio de Benzitán hemos participado con cuatro proyectos. Y este año, en el mes de marzo, en medio del mes de marzo, se comunican desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y le informan a la coordinadora del proyecto que habíamos sido beneficiados. Bueno, en el primer puesto, de ya cuantos proyectos habrán participado del departamento FOMAL, es un dato que no lo conocemos, pero es la única escuela que ha ganado el departamento FOMAL. ¿Chicos de qué edad son los grupos? Es un grupo que está compuesto, bueno, de una franja etaria diversa. Hay chicos de 12, 13 años hasta de 16, 17 años. Entonces, desde el primero a quinto año son los chicos de trabajo. ¿Bajo qué materia hacen este departamento? Es un proyecto interdisciplinario, se lo estamos abordando desde las diferentes áreas. Se ha comenzado a trabajar, la preceptora lo comenzó a trabajar y a eso se fueron sumados diferentes docentes, desde historia, geografía, información ética, conducción ciudadana, biología, matemática. Es un proyecto muy amplio. Para nosotros, ejecutarlo, ir viendo todas las líneas de acción, implica mucho trabajo. Dios quiere que lo podamos lograr y podamos reconstruir y revalorizar toda la zona donde deje del proyecto mismo. Muchas gracias.